Un nuevo caso de abandono de menores de edad se presentó en Cali. Una mujer dejó a su suerte a una bebé de mes y medio de nacida en el parque de la alcaldía. La preocupación de las autoridades se debe a que este año han sido abandonados cuatro bebés. El hallazgo de la bebé de 45 días de nacida lo hizo un hombre que trabaja en el mantenimiento de la zona verde de la alcaldía de Cali, donde al parecer la mamá dejó la niña abandonada. Y ella llegó y se vino para acá, para la banca. Yo seguí trabajando. Entonces ella, un momento a otro se me desapareció. Cuando llego yo aquí, la niña ya estaba tirada y ella se desapareció. El hombre de inmediato le dio aviso a uno de los uniformados que presta seguridad en el sitio. De forma yo cargo a la niña, me la ató a mis brazos, la niña estaba dormidita, se veía que tenía como frío, se puso a llorar. La niña está bajo el cuidado de la policía de infancia y adolescencia. La niña se encuentra en buen estado, que la niña es de aproximadamente un mes y medio, pesa 5 mil gramos y que se encuentra bien de salud. Las autoridades buscan a la mamá de la bebé para que responda por el delito de abandono.